¿Cómo es gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Feliz martes. Bueno, es martes por la noche y yo les voy a dejar una de las coleadas que Visterman le dio al club Aurora, que volvió a la liga después de un año o casi dos creo. No estoy muy al tanto de ese equipo, la verdad. Así que les dejo con el video, suscríbanse para más y así igual síganme en mi Snapchat porque ahí voy a estar subiendo videos de lo de Oruro cuando vaya al partido de los octavos y también cuando vaya si nos toca con un equipo de Argentina, Argentina, si nos toca con un equipo de Brasil a Brasil y así sucesivamente con el equipo que nos toca. Así que nada gente, yo les dejo con estas hermosas vistas de Cochabamba en la noche. Por ahí al fondo tenemos al Cristo, que es una personación de SAS, que ojalá nos vaya bien en los octavos y que lleguemos lo más lejos que se pueda. Así que nada gente, yo les dejo con el video. Un abrazo, un saludo y hasta la próxima. ¡Gol! 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 De Milsterman, le sale todo, le sale todo al rojo también a Erika Paricio, toque perfecto. Están jugando a placer. Están jugando a placer, a placer la defensa, está totalmente dormida en el celeste. No saben dónde están parados los celestes. Aprovecha muy bien el rojo, aprovecha muy bien Erika Paricio y se nota la falta de Carlos Ortiz. ¡4-0! Le está ganando por 4, sacó el pincel a Paricio y pintó el cuarto. Le está ganando Visterman. Salinas. Verodia, la devolución para Pablo Salinas, perfecto Verodia. Este es Salinas, y el quinto, y el quinto, y el quinto, y el quinto, y el quinto. ¡Gol! 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 ¡Gol!